¡Suscríbete al canal! Y el día de hoy tenemos un programa especial con la oferta educativa para todos ustedes, no sólo para los alumnos, que obviamente es dirigida para alumnos, pero también para los maestros, porque nos hemos dado cuenta de que muchos maestros de repente no tienen como esta oportunidad de seguirle echando a la onda de prepararse, ¿no? Y por esta razón yo les traje a una persona que viene a proponernos algo muy interesante, les traigo porque fue por ella hasta su casa, nada, no es cierto. No, no. La maestra Ana María Escandón, rectora de la Universidad Anglo-Mexicana Europea. Anita, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. No, al contrario, gracias por venir a presentarnos esto. Anita, nos vienes a platicar de algo bien interesante porque es una oferta que qué bárbaro si la desperdician, ¿eh? Yo que ustedes la aprovechaba, pero al máximo. Sobre las becas que hay en licenciaturas y en maestrías en la Universidad Anglo-Mexicana Europea. Pues sí. Bueno, antes que nada para decirles a todos ustedes que la universidad es en línea, lo cual facilita mucho el estudio a toda la gente que está trabajando, a todos los profesores lindos que sabemos perfectamente lo que es preparar sus clases, desplazarse, el estacionarse, el tráfico, entonces desde la comodidad de su casa que puedan seguir estudiando. Tenemos siete licenciaturas y tres maestrías. Las licenciaturas son contaduría pública, diseño gráfico, derecho, mercadotecnia, pedagogía, psicología y periodismo. Ahí está, ya ven, o sea, hay para aventar para arriba, para que, ¿no? En cualquier rama que ustedes se acomoden, pues ahí pueden hacerlo. Y está bien padre porque, como decías, muchos de los maestros de repente, pues no tienen tiempo, ¿no? Hay maestros que tienen que dar clase en una escuela, cruzar la ciudad, llegar a dar clase a otra escuela y, como decías, el tráfico, las manifestaciones, ya ves que en nuestro país casi no se dan, pero el tener que estar desplazándote te quita mucho tiempo. Entonces ya llegas a tu casa y lo único que quieres hacer es aventar la toalla y decir, ahí se ve, ¿no? Yo ya me voy a dormir y al día siguiente a darle igual, pero en línea, pues está bien fácil, porque llegas a tu casa, te conectas y tienes la plataforma, porque esto también está bien interesante. Sí. Es todos a través de una plataforma. La plataforma se llama Moodle y está muy bien estructurada. Bueno, también les digo que tenemos tres maestrías. La maestría en educación, para todos los profesores, que está muy bonita, y maestría en derecho de amparo y derecho penal. Ok. Y referente a la plataforma, pues sí, está muy estructurado. Manejamos un calendario de tal manera que, por ejemplo, hoy, 14 de marzo, nos queremos meter a la plataforma, queremos saber qué tarea nos toca y entonces uno de da clic en 14 de marzo aparece todo lo que son las actividades que se tienen que hacer. Si hay algún trabajo que tienen que mandar, también está incluida la rúbrica para que sepan exactamente cómo se les va a evaluar, qué se les va a evaluar y de esta manera ir avanzando. Está bien diseñada en el sentido de que las actividades están de lunes a viernes para que se organicen, más o menos son dos horas diarias de estudio para la gente que más o menos ya tiene el hábito, porque también entendemos que hay gente adulta que se mete a estudiar después de mucho tiempo a retomar y pierde un poquito el hábito, pero bueno, los vamos llevando de la mano y las actividades están de lunes a viernes y si alguno se nos queda por ahí atorado por muchísimo trabajo, por alguna, pues no sé, circunstancia que no pudo haber hecho la tarea, les damos sábado y el domingo, pues ya a las 12 de la noche cerramos plataforma. Está súper bien. Ahí ya no hay pretexto, Vana, ¿eh? No. No hay pretexto de, ay, es que la fiesta del compadre, ¿no? Tienes del domingo hasta las 12 de la noche para entregar tu trabajo, para entregar la tarea y ser evaluado. El semestre está dividido en módulos, ¿no? Es un cuatrimestre. Este, el primer módulo nada más es una materia, cada módulo dura tres semanas en licenciatura, cuatro en maestría, el segundo módulo son dos materias, tercer módulo dos materias y el último módulo, ya para aflojarnos un poquito más, es una sola materia. Son tres semanas y está fácil de llevar en el sentido de que, bueno, son tres semanas de tareas, de trabajo y ya terminamos un módulo. Y como cerramos los domingos, pues nos damos mucha oportunidad a que nuestros alumnos se atracen en la entrega, porque, pues, si al día siguiente no nos mandan, el lunes de la semana no nos mandan la tarea, pues ya los profesores están mandando correos o las coordinación, qué pasa, por qué no nos mandas la tarea y los vamos dando seguimiento para poder, este, tener la certeza de que ellos puedan terminar tranquilamente sus módulos. O sea, encima de todo, los consienten, qué bárbaros. No, claro. No, porque es totalmente personalizado, ¿no? Están pendiente de ti, te están checando a ver de, oye, ¿cómo que no entregaste? ¿Por qué no entregaste? Y todo ese tipo de cuestiones es, o sea, es darte más oportunidad todavía para que puedas, pues, realizarlo. Y yo digo que está muy bien porque, al final de cuentas, muchos de los maestros que nos están viendo, pues, de repente, como que quisieran, ¿no? El seguir preparándose, el seguir estudiando. Y no, te decía, no tienen como esta oportunidad. Ay, pero si ya se la están dejando súper fácil, lo único que necesitan maestros es una conexión a internet. Sí, es lo único que necesitan, y o si no que se vayan a un café internet. Así de fácil y sí, por supuesto que sí se pueden organizar. Tenía un alumno que me decía, ¿sabe qué, Miss? Yo grabo mis clases, me voy a correr y lo voy escuchando, voy aprendiendo. Está súper fácil. Entonces, sí, está, y además está muy aplicado al adulto trabajador, a lo que es androgogia. Estamos enfocados a que el adulto cumpla con su objetivo, y su objetivo es que vaya acreditando y que lo vaya pasando. Claro. Con muy buen nivel, porque si tenemos buen nivel, también es importante decirles, si tienen que estructurarse, si tienen que buscar su espacio para que puedan estudiar y hacer sus tareas diarias, eso es muy importante decir, pero con un poquito de voluntad, sí lo podemos lograr. No, yo creo que cuando tienes, exactamente como dices, ¿no? Cuando tienes ya esas ganas, cuando estás muy interesado y tienes tu objetivo bastante claro, lo puedes lograr, ¿no? Sí. Y más cuando te dan las facilidades de hacerlo. Sí, y me comentabas en un principio las becas, la verdad es que sí, es una muy buena beca, porque les estamos dando la beca del 40%, tanto de inscripción como de colegiatura. Entonces, no tienen ningún pretexto para no estudiar o para no terminar, porque también, bueno, les podemos revalidar para todos aquellos profesores o toda la gente que nos está escuchando, que se quedó a la mitad del camino, vengan, revalidamos y con nosotros terminan su licenciatura. Así de simple. O pueden estudiar la maestría y estudiando la maestría también los podemos titular, es otra manera de titularlos. Oye, ¿qué pasa? ¿Te avientas que un añito más para hacer la maestría? Son dos años maestría y tres licenciatura, pero ya con un año de maestría, pues ya se les da el título. Perfecto, pues ahí lo tienen maestros, yo creo que a ustedes lo aprovechaba al máximo, pero déjame decirte una cosa, porque la universidad, bueno, la Universidad Anglo-Mexicana Europea, tiene algo que a mí me gusta mucho, que, bueno, es que últimamente Anitta también ha estado en Dejez Radio y platicábamos de la… Fundación Rossi. De la Fundación Rossi, pero te iba a decir de la comunidad escolar, antes de la fundación, ¿no? De esta unión que tienen tanto los alumnos como con los maestros y la manera de fomentar los valores. ¡Qué bárbaro! Yo estoy impactada de la manera que tienen de verdad, de cómo ves a los chavitos, a los estudiantes de secundaria, de prepa, que van contentos a la escuela. Sí, sí, es el modelo Letieri que nosotros tenemos. Bueno, nuestra oferta educativa es el grupo educativo que consta de Anglo-Mexicano Coyoacán, Anglo-Mexicano y Americano Primarias y Anglo-Americano Interlomas. Nuestra oferta educativa es desde primero de kinder hasta sexto de preparatoria de manera presencial y, bueno, ya nuestra universidad a través de línea. Y somos una escuela que sí educamos en valores, somos una escuela que estamos dentro de la UNESCO, educamos con responsabilidad, con amor y nuestro modelo educativo es que, bueno, damos una formación pluricultural, que ahorita te digo a qué nos referimos con esto y sí nos caracterizamos por ser niños felices. Somos una institución en donde tenemos muy buen nivel educativo, tanto es así que nuestros chiquitos de preparatoria tienen muy buenas becas en el ITAM, por ejemplo, cuando salen en el TEC de Monterrey, en varias instituciones de prestigio, en varias universidades y ya salen con una beca, lo cual es bien importante. Y somos pluricultural porque nuestro valor agregado, por así decirlo, es que tenemos unas actividades culturales, deportivas y de idiomas que no creo que cualquier otra institución educativa la tenga. Tenemos dentro de las actividades culturales una orquesta sirfónica, nuestros niños tocan cualquier instrumento que les pongan, o sea, que estudian. ¿Todo lo hizo saxofón, piano, guitarra, flauta? Flauta transversa, violín, chelo, violonchelo, trompeta, sí. Y aparte también pueden hacer sus grupos musicales, el chico que toca el bajo, la chica que canta, la batería, bueno, también tenemos flamenco, tenemos jazz, tenemos artes plásticas, tenemos imagen, tenemos robótica y luego, bueno, de deportes tenemos fútbol, voleibol, básquetbol, capoeira, taekwondo, kickboxing, yoga, porras. O sea, es fomentar esta parte de los alumnos, ¿no? El de no te quedes nada más en la onda de vas a la escuela, estudias, vas a tu casa, haces la tarea, regresas, no, o sea, es también motivarlos para que sigan en otras actividades. Sí, sí, claro, y también tenemos idiomas. Dentro de estas actividades está francés, italiano y japonés. Entonces, tenemos también yoga aeróbica, que le llaman, tenemos varias actividades y lo que decías que es bien importante, sí, efectivamente, siendo una institución laica, somos una institución que educamos en valores y con valores. Ahorita estamos, por ejemplo, en Escuela de Padres de Familia, bien, sí. Porque se avientan unas conferencias muy buenas, sí, ¿verdad? Sobre, o más bien para los talleres de padres de familia. Entonces, en el auditorio de la escuela, se juntan cuánto padre de familia pueda haber en la institución y también a ellos los involucran en esta parte de papás, alumnos, maestros. Claro, claro, somos un conjunto que educamos en favor de los alumnos que tenemos, ¿no?, de nuestros niños. Entonces, es educar en valores con papás, también con alumnos, también con profesores, porque estas conferencias los impartimos a todo lo que es el grupo educativo para ir hacia una sola dirección. Sí, por supuesto que sí. No, y yo veo papás contentos, ¿no?, porque los alumnos son contentos. Sí, son niños felices, motivados. Sí, tenemos muy buen nivel académico, como te comentaba, pero sin dejarles demasiada tampoco tarea, ¿no? Entonces, son niños que están bien nivelados en lo que es cuestión deportiva, en lo que es cuestión social, en lo que es cuestión, pues, todo lo que tenga que ver con curricular, con sus tareas, y están felices. Exactamente. Oye, vamos a platicar un poquito sobre la fundación, pero antes tenemos participación de nuestra gente, de nuestras escuelas secundarias técnicas conectadas, a quien, por supuesto, yo les agradezco infinitamente por estar siempre pendientes de la transmisión de DGES TV. Mi estimada Joy, ¿qué tenemos? Cuéntame. Gracias, Miri. Aquí seguimos en DGES TV. Déjame saludar. En la 113 está Esaú, en la 77 Maru, la Escuela 9, en la Escuela 107 está José Refugio. Escuela 22 Sergio, Escuela 26 Ángel, Escuela 29 de Yanira, en la Escuela 44 Mar del Refugio, en la Escuela 56 también está conectada, la Escuela 91 está Gustavo, en la Escuela 92 está Martín, en la Escuela 96 está César MR, sigue conectada a la Técnica 84. Muchas gracias. Uy, qué barba. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y de la Escuela 44 Mar del Refugio nos dice, muy bien, ¿dónde se encuentra la universidad? Y Sergio de la 22 nos pregunta, ¿qué precios tienen tanto la licenciatura como la maestría? Ok. Anita, ¿dónde estamos ubicados? ¿Dónde estamos? Ya me incorporé. Claro que sí. Claro que sí. ¿Dónde están ubicados? Estamos en Heroica Escuela Naval Militar, número 42, San Francisco Culiacán, Delegación Coyoacán, casi esquina con Tasqueña, muy cerquita de la estación de camiones de Tasqueña, muy cerquita estamos. Ahí está la universidad ubicada, por supuesto que sí. De los precios, bueno, tenemos diferentes precios, no sé exactamente, pero me imagino que siendo profesores, tal vez les interese psicología, pedagogía. Bueno, son de inscripción y de colegiatura son 3,600 pesos, pero recuerden que ustedes nada más llamen, nuestro teléfono es el 51 71 6688, nuestra página es www.uame.edu.mx para que nos puedan consultar y de maestría también, maestría en educación es de inscripción 2,000 pesos y de colegiatura mensual 5,625, recordando que ustedes tienen el 40% de beca. Solo tienen que decir que me escucharon en este programa, que son de secundarias técnicas y eso ya es suficiente para que nosotros les demos la beca del 40%. Sin embargo, si alguno de ustedes que nos está escuchando también quieren beca para kinder hasta preparatoria, también les podemos dar beca del 35% y para todos los chicos que están ahorita en secundaria y que van a pasar a preparatoria y que van a presentar examen con MIPEMS, si alguno de ustedes, bueno, a todos les deseo mucho éxito, pero si alguno de ustedes no queda exactamente en la preparatoria que ustedes quieren quedar, bueno, pues les podemos ofrecer un 50% de beca para que estudien nuestra preparatoria, no se van a arrepentir. ¿Qué tal? Ah, vamos a repetir, ¿el teléfono, Ana? El teléfono es el 51-71-6688 y 89, pueden preguntar directamente por Rosarito o por Lorena y encantado, les damos toda la información que ustedes requieran. Ok, y la página es www.uame.edu.mx para que lo puedan checar ahí, oigan, qué descuentazos, ¿no? Sí, la verdad sí. Ojalá que los profesores que nos están viendo, pues de verdad se interesen por esta circunstancia, esta gran oportunidad y a los chavos que yo sé que de repente les cuesta mucho trabajo pues quedarse en su primera opción, ¿no? Digo, son egresados secundarias, te digo que hasta tengo que decir que también, pues... Salen muy bien preparados, claro. Por supuesto, pero para todos aquellos que de repente no, pues no están en su primera opción, no quedan, entonces les ofrecemos el 50%... El 50% de beca. De beca, para que puedan concluir sus estudios en nivel preparatoria en el anglo-mexicano europeo. Mexicana europea, universidad anglo-mexicana europea. La universidad es anglo-mexicana europea y para secundaria y preparatoria es colegio anglo. Colegio, a colegio anglo. Sí, anglo-mexicano, que estamos en Coyoacán, secundaria y preparatoria, nuevamente les repito la dirección, Heroica Escuela Naval Militar, número 42. Perfecto, pues ahí lo tienen. Y ahora sí, voy a ir a una parte muy bonita, muy llena de valores y de cosa bella. Vamos con la Fundación Rosy. La Fundación Rosy nace precisamente por esta necesidad que hay de ayudar a los padres de familia y a nuestra comunidad, otorgándoles beca. En un principio se daba becas de uniformes, de libros escolares y por supuesto de colegiatura y de inscripción para que las personas puedan tener acceso a una buena educación. Entonces, en ese sentido, apoyamos a través de la Fundación Santiago Rosy a las personas para que puedan entrar con nosotros a estudiar con becas. Oye, está muy interesante porque a partir de esta fundación, del apoyo que le das a los padres de familia para sus hijos, pues yo creo que es la mejor manera de tener esta parte de integración. Es que también a través de la Fundación Santiago Rosy, es que también, por ejemplo, esta escuela para padres que te había comentado en un principio, está becada por la fundación, con un precio muy significativo para los padres de familia, para que puedan tener, digo, nosotros sabemos que como padres de familia, pues no tenemos un manual debajo del brazo para saber cómo debemos hacer para tener 10 como papás. Sin embargo, les damos todas las herramientas para que ellos puedan tomar las mejores decisiones para poder educar a sus hijos, ¿no? Para apoyarlos. Y también trae eventos culturales. Hemos traído, están con nosotros el señor, por ejemplo, don Fernando de la Mora, que es un tenor internacional mexicano muy importante, además una finísima persona, pues ha estado con nosotros, ¿no?, deleitándonos y deleitando a nuestros padres de familia. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Este, otro comentario, mi estimada Joy. Claro que sí, en la Escuela 44 Mar del Refugio pregunta, ¿cómo se mantiene la beca? Sí, muy buena pregunta. Son, a través de la Fundación tenemos un reglamento y son prácticamente tres características o tres requisitos. La primera de ella es tener un promedio igual o superior a 8. La segunda de ella es tener un excelente comportamiento, buena conducta y con sus pagos puntuales. Esos son los tres requisitos principales para mantener la beca. Cuando estamos hablando de primaria, secundaria, preparatoria y preescolar, hay una aportación anual que se hace todos los años para mantener la beca. Hay algo muy importante que mencionarlo. Si nosotros damos una beca, no quitamos la beca. Si usted tiene su niño y entra a nuestra institución desde primero de kinder con una beca de 35% y si cumple con estos tres requisitos que les decimos, acaba su preparatoria con esa beca. Y también, bueno, más adelante podemos platicar, tenemos planes para la gente ahorradora, tenemos estructuras para que la gente pueda ir adelantando a sus pagos de colegiaturas, las inscripciones con pagos preferenciales. Entonces, acérquense, les vuelvo a decir mi nombre es Ana María Escandón, pregunten por mí, para mí va a ser un placer atenderlos a todos ustedes. No, muchísimas gracias Ana. Y una más. Yo una más, también Mar del Refugio pregunta, ¿la inscripción de cuánto es? La inscripción de licenciaturas y maestrías. Dependiendo de la licenciatura, porque todas tienen diferentes precios, pero vamos a suponer que están interesadas en psicología, pedagogía, siendo profesores, es exactamente lo mismo la inscripción y la colegiatura, estamos hablando de 3.600 pesos, el precio normal, pero con una beca del 40%. Pues ahí lo tienen. Oigan, qué padre. Yo sí me voy a animar y yo creo que por acá mis compañeras también se van a dar, ya les vi con cara de que quieren seguirle echando ganas. Igual que todas las escuelas secundarias, técnicas que están conectadas, muchísimas gracias a todas ellas por estar, ya les decía yo, pues al pendiente, ¿verdad? Claro. De esa transmisión. Anita, pues, ¿qué más le puedes decir a la gente sobre esta gran oportunidad? Que no se la pierdan, de verdad. Exactamente, que no se la pierdan. Tenemos muy buen nivel académico referente a la universidad, tenemos buenos planes y programas de estudios, excelentes profesores, alumnos de diferentes partes de la República Mexicana con los cuales pueden interactuar, que también es interesante. Profesores, profesores de diferentes partes también de la República Mexicana que nos están dando clase y es una experiencia muy bonita porque hay un acercamiento con todo y que es en línea, hay un acercamiento con toda la comunidad del Aguame. Y por el otro lado de grupo educativo, pues la verdad sí somos una institución que tenemos un excelente nivel educativo, que cuidamos todos los detalles, que educamos en valores y, bueno, pues que nuestros niños son niños felices. Sí, es lo que decía. Son niños completos, íntegros, pluriculturales, ¿no? Como les decía. Ah, sí, prácticamente esto de pluricultural, oye. Son las actividades que se dan, que se realizan, te decía, los teníamos divididos en tres grandes ramas, la deportiva con las actividades que te había mencionado, idiomas, que es japonés, francés, italiano. ¿Por qué no inglés? Porque nosotros somos escuela certificadora y ya el inglés está dentro del programa curricular, por eso es que a la tarde no damos inglés. De hecho, los chiquitos de preparatorio que tienen muy buen nivel de inglés pueden tener la opción de salir con su preparatoria y también con el teachers. Sí, sí, está bastante bien. Eso está súper padre porque tampoco tienen que estarle batallando mucho con esta situación de, ahora tengo que buscarme una escuela que me enseñe a hablar inglés, ¿no? O sea, ya pagué una preparatoria, pagué una secundaria y mi hijo no aprende, aquí ya salen certificados. Sí. Definitivamente. Eso está súper bien. Oye, y tienen esta parte, estaba leyendo la otra vez en la página, la onda de los intercambios también. Bueno, ahora tenemos un campamento de verano, el campamento de verano es MTM Texas, la Universidad de Texas que está en Houston, sensacional, la verdad, se pueden ir de una a tres semanas, tienen también diferentes excursiones, cuatro grandes excursiones para que los alumnos salgan, pero el objetivo principal es que suban su nivel de inglés. Entonces, este, van a convivir también internacionalmente, van a aprender y tienen una experiencia única, porque aunque recibimos desde los niños de los 10 a los 17 años, el campamento es dentro de la Universidad de Texas, en los dormitorios de la Universidad, no cualquier niño a los 9 años puede ir a una universidad, estar en las instalaciones de la universidad y la verdad sí les cambia la visión, la misión de esos chiquitines cuando viven una experiencia en una universidad en Estados Unidos, ¿no? Es una de las mejores universidades públicas de investigación. Ahí lo tienen. Oigan, esto está muy interesante, digo, es una gran oportunidad, no solo para los maestros con las maestrías y las liciaturas, también para los alumnos, de, pues, de aventarse, ¿no? De aventarse, de, oye, pues, ¿cuánto dura este campamento? Tres semanas, de una a tres semanas. O sea, vivir tres semanas, yo creo que para los papás de repente es como difícil, no decir, ay, cómo mi hijita se va a ir, ¿no? Yo creo que es una gran experiencia. Sí, sí, sí. Una gran oportunidad y, pues, a vivirlo. Y maestros, de verdad, no pierdan este chance, ¿no? Esta oportunidad de poder, pues, seguir preparándose, ¿no? Y si de repente alguien se quedó, pues, a la mitad del camino, hay revalidación. Revalidación. Revalidación de materias. Claro que sí. Para ellos. Sí, claro que sí, nosotros hacemos el predictamen y dependiendo de eso, pues, ya vemos, este, cuáles son las materias que llevaron, con las que nosotros tenemos, vemos qué es lo que le podemos tomar en cuenta y, por supuesto, pues, que sigan adelante, ¿no? Lo importante es que lleguen a la meta, que es su título, ya sea de licenciatura como de maestría. Exactamente. Y con el 40% de beca, bueno, ¿qué más? Aparte, pues, ya lo ven, no es complicado mantener esta beca, al contrario, yo creo que es la mejor manera de poder, pues, seguir motivados con este proyecto importante que es la educación. Claro. Y sobre todo la educación personal. Niños de secundaria que de repente están viendo esto, no se corten las venas porque de repente sufren por no se quedaron en la primera opción, tienen más opciones para seguir estudiando, igual es el 50% de beca. De beca para los niños que presentan con IPEMS. Exactamente. Pues, Ana, yo te agradezco muchísimo la haber venido a presentarnos este gran proyecto. Muchas, muchas gracias. No, gracias a ustedes, a todos ustedes. Y nuevamente les vuelvo a decir que estoy a sus órdenes, los teléfonos 51 71 66 88, llámenos, hagan una cita, encantadas, nosotros les mostramos las instalaciones y, bueno, pues, estamos para atenderlos. Y para lograr que todos aquellos acaben con su secundaria, preparatoria, licenciatura y, por supuesto, maestría. Pues, muchísimas gracias. Muchas gracias también a las escuelas secundarias técnicas que están conectadas con nosotros. No se despeguen de DGSTV porque todavía tenemos más programación, mucho más. Ah, vamos a hablar del Museo de la Mujer. Ay, qué pa, eh, que todavía es el mes de la mujer. Claro. Así que por eso, en DGSTV pura mejor guapa, ¿verdad? E inteligente, que es lo que más nos interesa. Muchas gracias a las escuelas conectadas, muchas gracias al equipo de producción, por supuesto. Yo soy Mirel, estás en DGSTV, te veo aprendiendo. Gracias. 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 Que se suicidan las secundarias técnicas por la superación de México, México, México. Gracias por ver el video.